Imagínate ver en internet esos estabilizadores para teléfonos que permitan hacer videos muy creativos y llamativos Te preguntas, ¿será que puedo permitirme comprar uno? Y así comienzas a buscar cuál será la mejor opción de acuerdo a tu presupuesto Revisas las opciones del mercado, buscas información en YouTube, cuál te gusta más, revisas marcas Miras tus características y comienzas, desde antes de comprarlo, a imaginar todo lo que harías cuando tengas en tus manos Dividirás la historia del cine en dos, encuentras el perfecto para ti, le das comprar, esperas con paciencia todos los días que tardan en llegar el envío hasta que finalmente está contigo Abres ansioso la caja, lo enciendes y te das cuenta que necesitas descargar una app para usarlo Y cuando vas a descargarla, te enteras que tu teléfono no está en el listado de teléfonos compatibles Hola parceros, mucho gusto, mi nombre es Hamilton López ¿Te pasó lo que te acabo de contar o estás en este video porque no quieres que te pase? No te preocupes que no vas a tener que devolver el estabilizador que compraste O no te preocupes que no has perdido tu dinero ¿Tiene solución el problema por el cual estás acá? Déjalo en mis manos Porque a continuación te voy a dar 5 soluciones comprobadas Algunas de ellas las he encontrado yo, otras me las han dicho mis suscriptores a través de comentarios en este canal Te voy a ir mostrando cada una de esas 5 soluciones o hacks o trucos para poder descargar la aplicación Mimo Que es la aplicación con la que funcionan los estabilizadores de DJI Tienes que ir descartando una a una Es decir, yo te voy a ir dando la primera, si la primera no te funciona pasas a la segunda Luego si no te funciona pasas a la tercera Y así sucesivamente hasta que espero que llegues a la quinta y encuentres la solución a tu problema No digamos más, comencemos Solución número 1, buscar la app Mimo en la Play Store Tienes que ir a la Play Store y arriba en el buscador vas a escribir DJI Mimo En el caso en que te aparezca este icono de aplicación en el listado de las aplicaciones disponibles Sencillamente le vas a dar descargar a la aplicación y es todo Pero si como en el caso que te estoy mostrando no te aparece el icono de la aplicación DJI Mimo Pues vas a tener que pasar a la siguiente solución Solución número 2, descargar la versión más reciente de la aplicación Ahora lo que vas a hacer es abrir tu navegador de internet En este caso usaremos Google Chrome Y en el buscador escribes DJI OM5 Después de que te roje los resultados de búsqueda Descendes un poco y vas a darle aquí en esta página que dice DJI OM5 Master Every Shot En esta barra negra en el centro hay una pequeña flecha de color blanco La tocas para desplegar un menú y en ese menú vas a tocar en donde dice Downloads o Descargas Al tocar en este cuadro negro que dice Android vamos a descargar el instalador de la versión más reciente de la aplicación Cuando te aparezca este letrero le dices descargar de todos modos Deja que se descargue el instalador y cuando haya terminado la descarga le dices que si deseas instalar esta aplicación E inmediatamente te va a arrojar a la aplicación de DJI Mimo De ahí en adelante lo único que tienes que seguir son los pasos Le das que estás de acuerdo con los términos y condiciones Le das unirse al proyecto Esperas que se descarguen algunos archivos de recurso Y estamos listos Ahora lo único que tienes que hacer es encender tu estabilizador y comenzar a utilizarlo Solución número 3 Descargar una versión antigua de la aplicación Nuevamente vamos a ir a nuestro navegador y vamos a escribir DJI OM5 Bajas un poco en los resultados de búsqueda hasta que encuentres este que dice DJI OM5 Master Every Shot Siguiendo hasta ahora el mismo camino que la solución anterior En la barra negra le vas a dar sobre la flechita blanca para descargar este menú Tocas en donde dice Downloads o Descargas Pero ahora vamos a tocar aquí abajo en el texto azul donde dice Recommended Devices o Dispositivos Recomendados Cuando te salga esta ventana nuevamente le vamos a dar en el texto azul donde dice For older versions click to download o para versiones más antiguas dele click para descargar Cuando te aparezca este letrero que dice que es posible que el archivo sea dañino le vamos a dar en Descargar de todos modos Ya que con toda tranquilidad puedes hacerlo porque es un archivo descargado directamente de la página oficial de DJI Esperamos a que se realice la descarga le vamos a dar en Instalar Y cuando le demos en Instalar va a abrir directamente la aplicación de DJI Mimo Si llegaste hasta este punto es decir no encontraste la aplicación en la Play Store Descargaste la versión nueva de la aplicación y no te abrió Descargaste la versión antigua de la aplicación y no te abrió Entonces tendrás que pasar a la cuarta solución Solución número 4 Antes de seguir adelante con la cuarta solución es muy importante que hagas lo siguiente En el teléfono que acabas de intentar la solución 1, 2 o 3 Borra todos los instaladores que hayas descargado así como los iconos de la aplicación en tu escritorio Esta cuarta solución se trata de instalar primero la versión vieja y luego la versión nueva Entonces vamos a ir a nuestro navegador buscamos una vez más DJI M5 Abrimos la página de DJI Desplegamos el menú, le damos en Descargas Y esta cuarta solución la vamos a comenzar ahora descargando el instalador de la versión anterior de la aplicación Que como ya te mostré en la solución número 3 debes darle clic en la letra azul Despliega esta ventana y una vez más tocas en la letra azul Le dices que descargue de todos modos Esperamos nuevamente que se descargue la aplicación Le das Instalar y nos salimos Vas a ir a tu escritorio, buscas el icono de la aplicación de DJI Mimo Y esta fallará al abrirla, no te preocupes, es esperable Vamos ahora con el paso 2 de esta solución Sin borrar ningún archivo volvemos una vez más a la página de DJI en la sección de Descargas Pero ahora vamos a tocar en el cuadro negro de Android para intentar descargar el instalador de la versión más reciente de la aplicación Hacemos una vez más los mismos pasos que hemos hecho Le damos en Descargar de todos modos Esperamos a que se descargue Y cuando esté descargada le vas a dar en Instalar Una vez se haya terminado la descarga del instalador de la versión nueva Notarás que cuando toques encima de él Te va a aparecer este letrero que dice Actualizar ¿Deseas actualizar esta app? Por supuesto le vas a dar Actualizar Esperas a que se descarguen los archivos Y ahora fíjate que si nos salimos y vamos al escritorio nuevamente al icono de la aplicación DJI Mimo Al tocar encima de ella ahora si nos va a lanzar la aplicación Haces los pasos de rutina de toda la aplicación Le dices que estás de acuerdo con los términos y condiciones Blablabla Permites los accesos a cámara, a micrófono, etc Y tienes la aplicación lista y descargada para que enlaces tu teléfono con tu estabilizador ¡Uh! ¡Hemos llegado a la solución número 5! Si llegaste hasta este punto Cruza los dedos y más te vale que te funcione este último paso Esta solución consiste en descargar la aplicación directamente desde nuestro computador Y pasarla posteriormente a nuestro teléfono Desde el navegador de tu computador Vas a hacer exactamente los mismos pasos que acabamos de repetir varias veces Googleas DJI OM5 Le das clic en el link que dice DJI OM5 Master Every Shot En este caso no tienes que desplegar ningún menú El menú está aquí arriba en esta barra negra o gris que dice Downloads Le das clic allí Das clic en la barra negra que indica el instalador para la versión de Android Esperas que se descargue la aplicación En este caso yo voy a conectar por medio del cable USB mi teléfono con mi computador Yo voy a utilizar esta aplicación que me permite ver las carpetas que tiene adentro mi teléfono Android Y voy a abrir tanto la carpeta de descargas de mi computador en donde quedó el archivo que acabo de hacer en el navegador Y voy también a abrir la carpeta de descargas en mi teléfono Y todo lo que tenemos que hacer es pasar el archivo de la carpeta de descargas del computador a la carpeta de descargas del teléfono Hecho esto vas a ir a tu teléfono y vas a encontrar la carpeta en donde quedan guardados todos tus archivos Y allí en descargas vas a encontrar el instalador que acabamos de pasar del computador al teléfono Darle en Instalar, esperar un momento Y si me salgo y voy al escritorio busco el icono de la aplicación Y cuando lo toco encima inmediatamente va a lanzar la aplicación Y voy a empezar el proceso de instalación o de enlace del teléfono con el estabilizador Si pasaste por cada una de las 5 soluciones que te acabo de dar Y no pudiste descargar la MIMO Definitivamente tu teléfono no tiene ninguna compatibilidad con los estabilizadores No te lo vayas a comprar o si ya te lo compraste Ahora si definitivamente vas a tener que devolver Muchas personas me preguntan en los videos en este canal Mi teléfono X, que se yo, cualquier modelo será compatible Tienes la solución aquí en tus manos Si pasaste antes de comprarte el estabilizador Intenta descargarte la aplicación Es muy sencillo de averiguar si será compatible Si puedes descargarte la aplicación Puedes comprarte el estabilizador Si no te la puedes descargar No vayas a perder tu dinero No es más, hasta el momento Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video Si consideras que estos 5 consejos te van a ser útil Considera seriamente suscribirte a este canal Nos vemos en una siguiente oportunidad Chao Limpues Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!